Hoy sí tenemos ese evento, el evento escolar, que sería la elección a la embajadora estudiantil por el 20 a 24. Dará inicio a las 5 de la tarde, calculando que a las 22 horas ya tendríamos que terminar. Rectificamos el horario porque primeramente habíamos puesto las 18 horas que iba a comenzar. Eso para que la comunidad sepa. Estuvimos vendiendo ya bonos contribución a un precio de 3.000. De todos modos se va a vender en el polideportivo a un precio de 3.500 para las personas que se quieran acercar ese día, hoy precisamente al polideportivo para poder estar en el evento escolar. Bien, ¿cómo va a ser el cronograma? ¿Dos pasadas van a tener las chicas? ¿Va a haber eventos intermedios? Bueno, vamos a arrancar precisamente con el evento principal que es las candidatas. Sí, ellas van a tener su presentación, su pasada individual, luego dos pasadas más. Sí, terminada esa parte, la primera parte vendría a ser el jurado va a deliberar y ahí daramos lugar para que comiencen los números artísticos desde nivel inicial, nivel primario y el nivel secundario. Terminada esa parte, vuelve el jurado ya para realizar lo que sería la coronación. Bien, ¿en un principio cuándo son las candidatas? Bien, contamos con 10 candidatas. Bien, ¿y con qué expectativas esperando este evento? Con mucha expectativa, la verdad, muy contentos, al igual que los chicos, esperando a la gente que se le acerque a colaborar con nosotros, que más que nada esto es un evento muy importante en sí para la institución y a la vez también nosotros nos estamos abocando a lo que es recaudar fondos para el proyecto del carruaje, ¿no? Que si bien, bueno, falta muy poquito en realidad para comenzar con eso, entonces es como que vamos pensando para poder recaudar los fondos para eso. Entonces, si se quiere, este es uno de los eventos principales pensando justamente en la recaudación de fondos. Así mismo es, sí, es uno de los eventos más importantes que tiene la institución para recaudar el fondo. Bien, reiteramos la invitación, ¿a partir de qué hora? Y obviamente el que se quiera acercar y a dónde va a ser. Bien, a partir de las 17 horas en el polideportivo de la institución, Marcelo Palentini, que queda a continuación de calle Dorreo. Gracias. 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 Gracias.